Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos mucho la participación de todos los ponentes. Es un gran cartel. De verdad que agradecemos su tiempo, su disposición y su apoyo para esta plática perspectiva del turismo después del COVID-19. La dinámica de esta charla, derivado de que son varios participantes, varios ponentes y todos son muy importantes para que los podamos escuchar. Vamos a hacer la dinámica con una ronda de preguntas y respuestas, en donde cada quien tendrá tres minutos para dar su respuesta. Así que para iniciar le voy a pedir al secretario de Turismo del Estado de Querétaro, Hugo Burgos García, nos regale unas palabras de bienvenida y la presentación, por favor. Adelante, secretario. Gracias, Salina. Muy buenas tardes tengan todos y todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Quiero agradecer a Luis Humberto Araiza López, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Secretarios de Turismo de México y Secretario de Turismo de Economía y Sustentabilidad del Estado de Baja California Sur. Como líder de los secretarios de turismo en el país, es fundamental escuchar su voz y su perspectiva. Luis, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, Hugo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Al contrario. También contamos con la presencia de la Secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman, una mujer con una extensa y muy reconocida trayectoria en materia de comunicación turística, experta en el manejo de crisis a nivel de comunicación y que hoy se desempeña como Secretaria de Turismo de uno de los estados con mayor potencial turístico, como es Yucatán. Muchas gracias, Michelle, por tu participación y gracias por aceptar esta propuesta. ¿Sí está, Michelle? Sí, nada más que me comenta que está teniendo problemas con su audio. No escucha nada. Ahorita lo estamos solucionando, pero ya le comenté que lo están presentando. Ok. También contamos con la presencia de un experto en materia de turismo de reuniones, un hombre que tiene una importante trayectoria en el sector turístico y que hoy dirige los destinos de la Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas. Nuestro amigo Eduardo Yarto Aponte. Muchas gracias, Eduardo, que además es un experto en otros temas de turismo y ha sido funcionario en otras ciudades, en Ciudad de México. Muchas gracias por aceptar esta invitación, ¿eh? Al contrario, gracias a ti y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Con una destacada trayectoria en el servicio público, destacando su participación como encargado del despacho del titular de la Secretaría de Turismo del Estado y como director comercial del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro. Y desde luego, como secretario de Desarrollo Sustentable, un gran aliado para nuestro sector, un gran compañero de gabinete y un gran amigo, el ingeniero Marco del Prete III. Marco, muchas gracias por aceptar esta invitación y que nos acompañes. Gracias por la presentación también, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por estar. Creo que aquí hay dos secretarios de Desarrollo Sustentable. Sí, Luis, quiero saludarte también. Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos y enriquecer este panel con toda su experiencia y visión. Gracias, Lourdes Hurtado Sagredo, vicepresidenta de los hoteles Holiday Inn, centro histórico y express y director del fericomiso promotor del turismo en Querétaro. Con muchísimos años de experiencia y trabajo para este sector. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé si me escuchó, ¿está por ahí? Gracias, Hugo. Claro, aquí estoy. Gracias, Dulú. También tenemos la distinguida presencia de un empresario que ha forjado su propio camino en la industria turística y que se ha convertido en un importantísimo aliado para impulsar la gastronomía queretana y consolidar la industria restaurantera de Querétaro. Gracias por tu presencia, Octavio Mata Rivera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Querétaro. Muchas gracias por siempre tu apoyo, mi querido Octavio y amigo. No, al contrario, Hugo. Muchas gracias y saludos a todos. Buenas tardes. Gracias. Otro alerio importantísimo que muchas veces es la principal cara del sector turístico. Los guías de turistas contamos con la presencia del presidente de la Asociación de Guías Turísticas del Estado de Querétaro, Aarón Trejo Heredia. Muchas gracias por tu presencia. La voz de los guías es fundamental para nosotros. Siempre he dicho, son los que deciden muchas veces la visita, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Octavio. Muchísimas gracias por la invitación y pues hola a todos. Gracias. Las mujeres son parte indispensable de nuestro sector. Su empuje y talento ha marcado el rumbo de Querétaro en los últimos años. Nos agradezco la participación de Nora Maya Ayaca, presidenta de la Asociación Femenina de Ejecutivas de Empresas Turísticas AFED, capítulo Querétaro. Nora, muchas gracias también. Siempre ha sido una gran aliada del turismo en Querétaro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, secretario. A usted por la formal invitación y un saludo a todos. Buenas tardes. Gracias. Y finalmente quiero presentar a una mujer que hoy encabeza un gran esfuerzo académico enfocados al turismo desde una de las universidades más importantes en nuestro Estado. Anel Bauer, directora de la Escuela de Turismo de la Universidad de Anagua y que también tiene no solamente una gran experiencia en el tema académico, sino que también fue directora, estuvo en turismo del municipio, donde tuve la oportunidad de conocerla y con una trayectoria muy importante. Muchas gracias, Anel. Qué importante que estés con nosotros para, pues, para platicarnos, ¿no?, lo que hace todo esto, ¿verdad? Muchas gracias, secretario. Gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias. Y una vez más saludar a todos. Quiero tener una muy buena participación. Ya tenemos 200 personas participando en este panel, cosa que me da muchísimo gusto. Y les cedo la palabra, Jalina, para que empecemos con esta gran plática, sin antes otra vez agradecer a todos su presencia. Muchísimas gracias, secretario. Agradecemos sus palabras de bienvenida. Y bueno, vamos a iniciar con esta ronda de preguntas. Antes me gustaría comentarles a todas las personas que nos están escuchando. Si tienen preguntas, les pedimos, por favor, que las vayan anotando en el chat. Al final del panel vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que cada uno de los ponentes nos pueda ir respondiendo. Así que para comenzar, nos gustaría conocer desde el sector público su perspectiva sobre el turismo ante esta contingencia COVID-19. Para ello, le voy a pedir a la secretaria de Turismo del Estado de Yucatán, Michelle Friedman, nos apoye con su aportación. Hola a todos. Aprovecho para saludarlos. Tuve algunos problemas técnicos. Gracias por la invitación a este importante panel. Y bueno, yo creo que es la pregunta del millón. Cuando nos preguntan cuál es la perspectiva turística, yo últimamente, y bueno, hace rato platicaba con un secretario amigo, y le decía, depende en qué minuto del día me lo pregunten. Ni siquiera es depende en qué día me pregunten, ¿no? En un mismo día pasamos en esta montaña rusa de emociones, desde el mejor escenario hasta el peor escenario. Y les pongo como ejemplo lo que me pasó ayer. Desperté temprano, abrí el monitoreo, diario recibo un monitoreo de lo que está pasando con el COVID-19 en cuanto a turismo. Y mi primera nota fue que en tres días China generó millones de dólares en turismo interno en solamente tres días, en un fin de semana. Inmediatamente paso a la siguiente nota y me doy cuenta de que Carnival, la empresa de cruceros, que tiene una importante participación en nuestro puerto de progreso, recorre seis meses más su operación de cruceros. Es decir, ya no solamente hablamos de que hay que esperar hasta diciembre, lo cual representa una pérdida de millones de dólares, sino que hay que esperar hasta agosto del siguiente año. Entonces, así pasan los días en esta montaña rusa de buenos escenarios, malos escenarios, que si hacemos prácticas COVID-free, que si ponemos peceras entre persona y persona en la playa. Yo creo que estamos un poco enloquecidos, porque lo único que sabemos, de lo único que tenemos certeza, es lo que dice la OMT, que es no sabemos cuándo termine esta crisis. Y no solo no sabemos cuándo termine, sino no sabemos cómo termine y cómo estemos en ese momento. Cómo esté afectada la cadena productiva turística, cómo esté afectada la oferta, la conectividad, el número de desempleos, ya la WTTC lo subió de 63 millones a 100 millones de empleos perdidos. Hablamos de pérdidas millonarias en la industria aérea, por supuesto en la derrama económica turística. Entonces, sabemos que es una crisis sin precedente. También estoy segura que vamos a reponernos. Y creo que lo que estamos haciendo hoy es lo correcto, es lo que estamos haciendo en todos los niveles, los secretarios de turismo, los tres niveles de gobierno, y claro, la iniciativa privada y la academia, que es anteponer la salud en primer lugar, dos, estudiar y monitorear muy bien lo que está pasando, las tendencias, los países que llevan cierto adelanto con respecto a México, aprovechar ese tiempo para reinventarnos, para capacitarnos, para mejorar nuestras prácticas de higiene, reconstruir nuestros destinos turísticos y planear, planear, planear para la reactivación. Tenemos una gran oportunidad para, en el momento de reactivar, hacerlo de la manera correcta y acorde a las nuevas tendencias que estamos estudiando en estos momentos. Eso lo estoy tratando de resumir en solamente tres minutos, porque si no me puedo quedar aquí horas hablando del tema. Muchísimas gracias, secretaria. A continuación le pido a Luis Alberto Araiza, secretario de Turismo de Baja California Sur y presidente de ACETUR, nos apoye con su aportación. Hola, muy buenas tardes a todos de nuevo. Gusto en saludarlos a todos, colegas secretarios y secretarias. Pues un placer platicar por este medio. Agradecer a Hugo nuevamente la invitación. Y, ¿sí me escuchan? Sí. Comentarles que coincido totalmente con Michelle. Estamos ante una situación sin antecedente alguno. Sin embargo, yo creo que debemos continuar con las medidas de contención y aislamiento en materia de salud. Ahorita lo más importante es que estemos todos atentos a que la gente y nosotros mismos hagamos caso de estas medidas porque es la alada de los hospitales. También proteger a las personas y a las empresas. Yo creo que el gobierno general, sin duda, está haciendo un gran trabajo en apoyar a las personas de abajo hacia arriba. Sin embargo, seguimos insistiendo en que hace falta apoyo a las pequeñas y medianas empresas con paquetes fiscales contracíclicos que puedan contrarrestar lo que está sucediendo con la banca de desarrollo también a través del IMSS, a través del Iconavit. Y ha habido algunos ejemplos que están saliendo poco a poco y esperamos que sean más. Tratar también de reducir el estrés de los mercados, que no se contagie el miedo a los mercados porque puede afectar las bolsas. Y, como bien dice Michelle, estar preparados para la recuperación. Hay que ir planificando todos trabajar en algún plan de apertura de los destinos porque, sin duda, el viajero con esto ha cambiado su forma de pensar y va, sin duda, a tener efectos importantes en los comportamientos y en los criterios de viaje. Muchísimas gracias, secretario Araiza. A continuación le pedimos el uso de la voz al secretario de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yartos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Jalina. Saludo nuevamente a todos. Y, vaya, no quiero ser repetitivo con lo que ya comentaron Michelle y Luis, pero hay muchos temas de los que podemos hablar. Primero, hay mucho miedo y este miedo, lamentablemente, está creciendo. No sabemos qué va a suceder ni cuándo va a terminar la pandemia ni exactamente cómo se van a recuperar los mercados. Recordemos que, a diferencia de otras crisis que hemos tenido en México, donde los enfermos somos nosotros, aquí el enfermo es todo el mundo. Los mercados están enfermos. Y eso no podemos perderlo de vista porque van a tardar en recuperarse. Vienen cambios en las conductas de los viajeros, cambios muy fuertes en las conductas de los viajeros. Vienen cambios en los jugadores, en los hoteles, en los operadores, en los restaurantes. Entonces, el hotel no se va a ir, el hotel que está en la esquina no se va a ir, pero no sabemos si va a cambiar de nombre, porque a lo mejor la empresa cerró y se vendió el hotel. En fin, van a venir muchos cambios de esa naturaleza, del lado de compradores, del lado de los vendedores. Viene un crecimiento importante, esto tomo en cuenta para las tendencias, un crecimiento importante en el sentido de orgullo y pertenencia. Y ahí es donde los que tenemos un acervo natural y cultural, tenemos una gran ventaja y una ventaja competitiva que podemos aprovechar hacia el futuro. Este sentido de orgullo y pertenencia que va a renacer en México. Algo que estamos haciendo nosotros, además de buscar apoyos para toda nuestra oferta, los apoyos no son suficientes, no hay dinero que alcance, queremos apoyarlos. Y tenemos encima toda la oferta, y la oferta con justificada razón nos voltea a ver, pero no tenemos manera de apoyarlos a todos. Lo que sí estamos pudiendo hacer, independientemente de los apoyos que se están dando, es darles capacitación constante. Esa es una de las grandes herramientas que tenemos que utilizar en este momento y pensar en hacia dónde viene la recuperación. Pensaría yo que los primeros sectores en recuperarse serán los hombres de negocios, no confundir con el turismo de negocios, pero el hombre de negocios va a ser el primero en recuperarse y en marcar nuevos esquemas y nuevos protocolos de sanidad. Los millennials me parece que van a ser de los primeros en viajar también. Y vamos a, en este concepto, back to basic, en muchas cosas vamos a tener que regresar a lo más básico, al difícil y lo sencillo, desarrollarnos alrededor de ello. Muchas gracias, secretario. Secretario Yarto, a continuación le pedimos el uso de la voz al secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, licenciado ingeniero, perdón, Marco Antonio del Prete. Adelante, por favor, secretario. ¿Nos escucha? Gracias, sí, de vivir en un solo espacio. Trabajamos, nos entretenemos y vivimos en un solo espacio. Y esto va a obligar a que empecemos a nosotros mismos a buscar nuevas oportunidades. Nos vamos a tener que empezar a encontrar nuevos nichos, que los cuales se han abierto de manera importante y de manera acelerada. Y con esto sí quisiera enfatizar que si en dos meses México, los mexicanos por lo pronto, hemos aprendido a hacer negocios de manera diferente, hemos aprendido a convivir de manera diferente, hemos aprendido a entretenernos de manera diferente sin tener que salir a la calle, pues estoy seguro que cuando las condiciones se den para reiniciar la actividad económica, lo vamos a hacer de igual manera, de manera acelerada. Soy convencido de que las crisis sacan lo mejor, a veces lo peor, pero la mayoría de las veces es lo mejor de las personas. Y esta crisis no va a ser la excepción. Hay oportunidades, evidentemente, ya en el tema económico, oportunidades de negocios diferentes. Vemos que los paradigmas de consumo de los, o los paradigmas de los consumidores han cambiado. Se enfocan más en la salud, se enfocan más en lo natural, se enfocan más en la convivencia. Y eso abre una oportunidad para el turismo, el turismo especialmente, el turismo nacional. Siempre lo hemos dicho, el principal mercado del turismo en México es el propio mexicano que tiene la posibilidad, tiene la facultad de poder desplazar y conocer los atractivos que tiene nuestro país. Y esa, yo creo que es una oportunidad de reinventar la manera en hacer turismo. Quienes mantecieron la palabra han sido pioneros en muchos rubros, Lalo y Arca, no solo en el turismo de congreso, turismo de negocio, sino también en el turismo de aventuras, que es un exponente importante. Entonces, creo que es una oportunidad para que también los nuevos, esta nueva realidad que nos vamos a enfrentar, la aprovechemos y veamos cuáles son los espacios que se nos están generando. Si en la industria manufacturera, que durante tanto tiempo ha estado con una curva de crecimiento muy estable, hoy está empezando a tener nuevas perspectivas de crecimiento, cuanto más el turismo, que es un área noble, es un área inoble por lo que representa, por el ámbito de convivencia. Y creo que cuando se levante esta contingencia sanitaria, lo primero que vamos a querer hacer todos es salir a convivir, salir a conocer, salir a recorrer nuestro país. ¿Y qué más oportunidades? Hoy son momentos difíciles, pero qué mejor que ir planeando, cuando la epidemia sí nos lo permita, para salir y reconocer el México que ahí nos está esperando. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario del Prete. Y a continuación cedemos el uso de la voz al secretario de Turismo del Estado de Querétaro, Hugo Burgos. Adelante, secretario. Pues muchas gracias una vez más a los secretarios que me acompañaron, al secretario del Prete. En Querétaro se ha venido trabajando de una manera muy coordinada. El secretario del Prete viene coordinando el Comité Económico, como ya lo decíamos, en Querétaro o Jalisco. Creo que están trabajando de alguna manera así. Donde estamos viendo en conjunto toda esta actividad económica que él encabeza y donde está el secretario de CDE, el secretario del Trabajo, de una manera muy conjunta de trabajar. Igual con Eduardo Yarto, ayer tuvimos una reunión con el Centro Bajío, también con seis secretarios, también trabajando el mismo tema. Con Luis Araiza, que hemos tenido también una comunicación muy importante a nivel nacional. Decirles que estamos trabajando muy de la mano, que estamos preocupados y ocupados, con Michelle Friedman, todos haciendo un gran trabajo, buscando el expertise de cada quien, para poder salir adelante, ¿no? Como bien lo dicen, nunca había pasado en el país, o creo que en el mundo, una pandemia de este tamaño, que le afecte sobre todo al turismo tan directamente, ¿no? Pero sin embargo, creemos que se vienen oportunidades interesantes. Ahorita algunas tendencias marcan que puede ser el turismo carretero, el turismo, como ya lo decíamos, el turismo de negocios, como bien lo decía ahorita el lado de Yarto. Entonces, va a haber oportunidades. Pero sin duda, como bien lo dicen todos ahorita, es la salud, es lo primero que tenemos que seguir cuidando, que ese es un tema que nuestro gobernador del Estado ha cuidado muchísimo, y que le ha invertido, y que ha estado al pendiente de todos. Y esperemos que todo salga bien, y que cuando acabe esto, esperemos que sea pronto, poder tener ya unos resultados, pero que estén ustedes confiados de que estamos trabajando todos, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. Por eso me permití invitar a estas personalidades de hoy, para que vean que seguimos trabajando con el gobierno federal, con los estados, los municipios, todos haciendo un gran trabajo, para que cuando esto pase, bueno, podamos resurgir y hacerlo bien, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario. La siguiente pregunta está dirigida al sector privado. Ustedes que están en la operación, ¿qué habilidades o capacidades consideran que sean necesarias desarrollar tanto en el empresario como en el personal de contacto para atender al turismo después de esta crisis? ¿Y qué retos creen que nos esperan? Le pido, por favor, a la licenciada María de Lourdes Hurtado nos dé sus comentarios. El micrófono. Ya. Ahí está. Buenas tardes a todos, mucho gusto en estar aquí con ustedes. Gracias, secretario, por la invitación. Al contrario. Pues me gustaría empezar con una reflexión muy positiva, que es, todos los seres humanos tenemos dos grandes capacidades. La primera es la de adaptación. ¿Quién nos iba a decir que todos íbamos a depender de un teléfono celular como dependemos hoy en día? Pero el otro gran, gran, este, gran, gran capacidad que tenemos es la de olvido. ¿Qué hemos pasado en México? Hemos pasado por todos los fenómenos naturales que puedan existir. Hemos pasado, de verdad, por terremotos, por todo. Por, este, nos han dicho que si somos terroristas, etcétera. Y el turismo ha continuado. Pues yo siento que va a ser súper importante, que si antes era importante en nuestro sector tener ciertos requisitos, específicamente me refiero a requisitos de sanidad, como es el distintivo H, hoy va a ser, lo tendremos que tener todos. Yo platicaba con el secretario el día de ayer acerca del punto limpio, que aunque está desde el año 2015, ya está súper actualizado, y todos lo tendremos que tener, porque hoy por hoy yo creo que lo primero que nos van a pedir nuestros huéspedes es la sanitización de todo el hotel. Y yo sí soy muy positiva en que si hay algo importante en el mundo es viajar. Creo que es el sueño de todos estar viajando, y creo que en cuanto podamos recuperarnos va a ser, y va a ser muy rápido. Gracias, Kali. Muchísimas gracias, Lulú. Le pido, por favor, a Nora Amaya, presidenta de AFED, nos ayude con su aportación. Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias, Kali. Yo creo que la industria turística es una industria de acercar gente. Y siempre ha sido una actividad muy resiliente. Hemos pasado por muchas recesiones y cuestiones y situaciones difíciles, como lo fue la influencia, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy es una actividad, es una, estamos pasando por una situación sin precedentes, donde no habíamos vivido esta situación, por lo que tendremos que desarrollar nuestras habilidades sensitivas para poder brindar una gran atención a las necesidades de nuestros clientes o viajeros. Además, tenemos que apostarle a la tecnología, porque queramos o no, hoy por hoy, quienes, el mundo se mueve a través de ello. Y las, sin embargo, las agencias de viajes, hay quienes piensan que desaparecerán. Yo creo que será un eslabón muy importante, pues hace publicidad, recomienda, vende hoteles, servicios, etcétera. Entonces, yo creo que va a tener que tomar una actividad muy importante y sobre todo no es lo mismo comprar por internet y hacerlo a través de una agencia de viajes, que nos deberemos de convertir, por la capacitación, que se ha mencionado ya mucho este tema. Sin embargo, no nada más se trata de capacitarse, sino de adaptar la tecnología a las nuevas condiciones del mercado. Claro, también tenemos que estar muy, esta capacitación deberá estar orientada a conocer más los destinos que vamos a recomendar y todas las experiencias. Yo creo que después de esta situación, el turismo carretero, el turismo nacional, recobrará una principal importancia en lo que se abre, se termina de abrir los mercados mundiales. Aeroméxico ya reinició vuelos con Madrid, no a Barcelona, pero está volando ya a Madrid y así sucesivamente se van a ir abriendo los mercados. Entonces, nosotros tenemos que estar muy actualizados para dar a nuestros clientes la mejor de las asesorías y decirles qué mejor les podemos ofrecer. Además, hoy yo creo que los clientes van a buscar mucho la cuestión de experiencias, la cuestión del turismo local, yo creo que tenemos una gran oportunidad para recomendar, los que nos dedicamos al turismo receptivo, también tenemos que apostarle a recomendar esas experiencias. En Querétaro tenemos muchísimo que ofrecer, igual que en muchos estados de nuestro México, todo nuestro México es bellísimo, muy rico en todos los sentidos y tenemos sin duda alguna mucho que ofrecer. Sin embargo, tenemos que capacitarnos y estar, como ya te decía, actualizados en el sentido de qué es lo que busca el cliente y sobre todo no nada más el turismo nacional, sino tenemos que estar pendientes de que el turismo internacional en cualquier momento va a llegar y tenemos que estar preparados para ello, como por ejemplo, el turismo chino, como ya mencionaba la secretaria Friedman, que está ya dejando una derrama muy importante en su país en turismo interno. Debemos estar muy preparados porque es un turismo muy exigente y al igual que están preparados allá, tenemos que estar preparados para recibirlos en todos los sentidos. En códigos QR, porque ellos se manejan con una tecnología diferente que nosotros no tenemos ahorita todavía la capacidad, por ejemplo, todo lo hacen a través de su WeChat, el WeChat funciona como WhatsApp, cuestión de bancos, con eso pagan, con eso pagan el transporte, con el WeChat hacen todo. Entonces nosotros tenemos que capacitarnos en todos los sentidos para poder recibir ese tipo de turismo internacional y además todo el turismo, porque ahora se han vuelto o nos hemos vuelto más conscientes de la importancia de la sanitización y de la seguridad y sobre todo tenemos que tener lugares limpios en todos los sentidos, tanto restaurantes, medios de transporte, hoteles, etcétera. Yo creo que eso es a lo que le apuesto yo, a la capacitación y a la seguridad y a la sanitización. Gracias. Muchísimas gracias, Nora. Le pedimos a continuación a Octavo Mata, presidente de Canirac, nos apoye con sus comentarios. Gracias, Jalín. Gracias a todos. Pues sí, efectivamente, creo que estamos pasando un hecho histórico. Va a haber un antes y un después de esta lamentable situación que estamos pasando todos. Efectivamente, tenemos que apostarle mucho a la capacitación, tenemos que estar muy preparados. Ahorita, desafortunadamente, todos los negocios en el tema gastronómico están trabajando parcialmente. Queremos apostarle todavía más al tema de consumo local, el consumo interno. Creo que va a ser lo primero que se va a desarrollar, lo primero que van a empezar a buscar, que haya consumo interno, que todas las visitas sean dentro de nuestro país. Tenemos muchísimas opciones. Afortunadamente, estamos por muy encima de muchos países. Ojalá lo podemos aprovechar. La situación se nos está presentando de esta manera y tenemos que aprovecharlo. Capacitar a toda nuestra gente, y estar preparados para el regreso con todos los temas de sanidad, de nuevo manejo de alimento. Como decía hace un momento, esto va a ser un antes y un después. Tenemos que estar preparados y vamos a echarle todas las ganas más enfocados en un tema gastronómico, en un turismo gastronómico. Muchísimas gracias, Tavo. Y a continuación, le pedimos a Aarón Trejo, presidente de la Asociación de Guías de Turistas en el Estado, en el Estado de Querétaro, nos apoye con sus comentarios. Sí, muchas gracias, Jalina. Bueno, pues han mencionado varios puntos importantes. Yo creo que lo que tenemos que hacer en la parte empresarial es hacer mucha sinergia. Así como lo mencionaba el secretario Hugo Burgos, que ha estado en comunicación con otros secretarios de la zona centro del país, pero también con secretarios de Yucatán, o la secretaria de Yucatán, o de Baja California. Igualmente, nosotros en el plano empresarial tenemos que hacer muchas alianzas para poder ofrecer paquetes atractivos al turista a un precio competitivo. El turismo, me parece, y bueno, coinciden muchos especialistas, va a ser una de las últimas partes de la cadena económica en reactivarse. Y entonces, creo yo que cuando se empiece a abrir esto, que va a ser de manera gradual, muchos destinos muy competitivos van a ofrecer paquetes muy atractivos, regalando grandes cosas para que la gente los elija. Y nosotros tenemos que ser muy inteligentes para poder captar ese turismo que va a estar deseoso de salir. Ahorita tenemos encerrados pues ya un mes y medio prácticamente, y la gente quiere salir, va a buscar salir. Por supuesto que la afectación económica es muy grande, pero hay gente que tiene dinero, muchas personas que trabajan en los gobiernos estatales, municipales, federal, pues tienen un ingreso todavía, mucha gente, empresarios que siguen teniendo un ingreso, y ellos van a buscar salir. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes para poder captar ese turismo. En cuanto a la enfermedad, que bueno, va a tardar en superarse, yo creo que aquí se tendrá que generar una especie de certificación de que, por ejemplo, el hotel o el restaurante o las unidades de transporte tienen una certificación tipo el distintivo H o el distintivo M en el que el turista puede tener la certeza de que ese empresario, esa empresa, pues tiene las medidas de higiene necesarias para evitar un posible contagio porque, pues nos han dicho que esto no se va a superar en dos meses, ¿no? El virus va a estar ahí y bueno, tenemos que ver la manera en que la gente salga, va a haber mucho miedo y entonces tenemos que superar ese miedo para que la gente venga con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos retos y muchas incertidumbres, ya lo mencionó la secretaria de turismo de Yucatán, cambia en cada momento, ¿no? No hay, no es de un día para otro, es de un momento para otro que está cambiando y bueno, tendremos que estar muy expectantes de qué es lo que suceda para ver cómo lo vamos a ofrecer y ser muy inteligentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aarón. Pues bueno, ahora ya escuchamos al sector privado y al sector público y nos gustaría conocer por parte de la academia qué competencias deben desarrollar los próximos profesionales del turismo para atender las necesidades futuras del sector. Anel, directora de licencias, de la licenciatura de turismo en la Universidad de Anáhuac, nos gustaría mucho escuchar tu opinión, por favor. Muchas gracias, gracias por el espacio. Pues efectivamente creo que es muy importante para la academia estar actualizados y siempre ir de la mano conforme se va moviendo el sector. Y si yo me voy un poco para atrás, yo estudié turismo y en las últimas décadas el turismo en la academia se ha enfocado en la administración de productos y servicios. Yo creo que hoy realmente nuestro conocimiento se tiene que enfocar mucho más a lo que es el tema de gestión y planificación de destinos inteligentes, ¿no? Y basándonos principalmente en dos vertientes, en lo que es el desarrollo sostenible, que, digo, yo recuerdo hace 20 años nadie hablaba de sustentabilidad, hoy se habla mucho de sustentabilidad, pero también nos damos cuenta que no se está desarrollando como se debe, no está habiendo un control de carga, y esto lo vemos en este over-tourism, ¿no? Que ya, este, en muchos destinos ya lo están sufriendo y que realmente toda esta crisis nos tiene que llevar a enfocarnos a un turismo realmente sustentable y más allá de sustentable a un turismo regenerativo. Hablar de turismo regenerativo, ¿no? No es solamente voy y no tiro basura, sino recojo la basura y tengo que dejar el destino mejor de lo que lo encontré. Entonces, mucho del enfoque que tenemos que dar hoy en día a nuestros alumnos es que por ahí tiene que ir el turismo, ¿no? Sobre este desarrollo sostenible. Y la otra vertiente también es a las nuevas tecnologías. Estamos apostando totalmente a que estén capacitados con las nuevas tecnologías, ¿no? Simplemente hablar del big data, ¿no? Si nosotros queremos generar realmente experiencias, ¿no? Porque también es un concepto que se ha estado manejando, generar experiencias. Pero realmente si vemos lo que hay, el producto que hay en el mercado, encontramos tantos destinos en masas que ofrecen lo mismo, exactamente, vamos a un destino que cada hotel ofrece los mismos servicios. O sea, si realmente nos queremos enfocar en experiencias únicas, auténticas, ¿no? Tenemos hoy en día este eslabón de información, de tecnología que nos podamos lograr llegar al mindset, ¿no? Entonces, creo que por ahí tienen que ir los conocimientos. Y un tercer punto en el cual yo siempre hago muchísimo énfasis y trato que realmente los alumnos salgan bien capacitados es en el tema de idiomas. Si estamos hablando que México está dentro de los 10 países más visitados, es que ya el inglés, ya cualquiera tiene que hablar inglés. O sea, ya tenemos que ir más allá. Creo que para realmente hablar de servicio al cliente también nos tenemos que enfocar mucho a que la gente que va a dar este servicio esté bien capacitada en conocimientos y también en el tema de idiomas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Anel, por tu aportación. Creo que es muy importante poder escuchar sus perspectivas desde el sector privado, público y de la academia, lo cual nos enriquece mucho. Y bueno, finalmente nos gustaría conocer el punto de vista de cada uno de ustedes sobre cuáles consideran serán las tendencias de reactivación para el turismo, qué atributos se tendrán que destacar de los destinos de los productos y servicios para su promoción. Le pido a la secretaria Michelle Friedman nos apoye, por favor. Listo. Muy interesante todos los comentarios. Yo creo que mucho ya se mencionó. Estaremos, o al menos nosotros esperamos, una reactivación del turismo por etapas. Es decir, no va a suceder que el día primero de junio, como algunas notas lo mencionan, se va a levantar la cortina y todo va a volver a la normalidad. Necesitamos que los servicios estén listos y que los turistas estén también dispuestos a viajar. Van a haber cambiado las conductas y eso va a ser un gran reto que tendremos que aprender poco a poco. Vamos a tener que trabajar segmento por segmento y mercado por mercado. Sin lugar a dudas, el mercado regional, el local, es el primero que nos va a dar un respiro a los destinos. Yo creo que en ese sentido destinos como Querétaro, como todo el Bajío, tienen una gran ventaja porque tienen a un perímetro muy corto gran parte de la población del país y van a tener que ofrecer servicios seguros, higiénicos, cómodos. Vamos a tener que despertar el turismo segmento por segmento. No es lo mismo, por ejemplo, el turismo náutico o el de reuniones o el de eventos, el de bodas, que el turismo de naturaleza o el de cultura. El turista va a buscar segmentos en donde pueda tener esta individualidad, donde no esté en grupos tan concurridos. Por supuesto que va a preferir y va a anteponer el tema de la higiene, los distintivos que le den certeza y le den seguridad por encima de otras cosas. Y lo que ya mencionaban, sin lugar a dudas vamos a ver acentuado, porque no es algo nuevo, yo creo que es algo que ya se venía dando, pero se va a acentuar con esta crisis mucho la tendencia a lo sostenible, que no solamente es sustentable, lo sostenible también es lo incluyente, lo bien hecho, lo duradero, lo responsable, el orgullo, la pertenencia y lo simple, el volver a los orígenes de nuestros destinos, que en ese sentido yo creo que somos destinos muy afortunados porque tenemos una riqueza y un acervo enorme en ese sentido y al menos en el caso de Yucatán pues estamos listos para ofrecer experiencias auténticas, no somos un destino edificado con un fundamento del all inclusive o de los charters que vuelan con 300 personas a un mismo hotel, en realidad somos un destino de hoteles más boutique, de experiencias más boutique y yo creo que esa tendencia que ya venía ocurriendo la era de la personalización del turismo ahora se va a acentuar pero hay que saber leer muy bien lo que busca de nosotros la audiencia, hay que saber darle a cada segmento lo que está buscando, les pongo un ejemplo para terminar, ayer platicaba con mi clúster de turismo náutico y veíamos si precisamente van a tardar 12 meses o más en llegar las grandes embarcaciones, pues no nos vamos a sentar de brazos a esperarlos, hay que empezar a reactivar el yatismo que es otro tipo de turismo náutico pero ahora más privado, más en yates, vamos a ofrecerlo al consumidor local, regional, nacional, vamos a hacer que vayan de puerto en puerto o de playa en playa aquí en Yucatán para dejar una derrama económica en los restaurantes, en los guías de turismo, vamos a empezar a activar el turismo y vamos a reinventarnos, precisamente toda crisis trae oportunidades y ahorita tenemos la gran oportunidad de reinventarnos pero realmente esta sí creo que es una crisis que si no aprendemos de raíz pues habremos perdido una gran oportunidad, yo creo que eso es lo que viene ahora en cuanto a las tendencias y es lo que estamos preparando en los destinos en la CEPA. Muchísimas gracias secretaria, a continuación le pedimos al secretario Araiza, Luis Humberto Araiza nos apoya con sus comentarios. Muchas gracias, pues sí, yo coincido plenamente con lo que aquí se ha dicho, esto de lo que viene para el turismo está muy relacionado con lo que abrimos y yo resumiría cuatro tendencias que marcarán el rumbo del turismo en los próximos meses y años a raíz de la pandemia. Yo marco un parteaguas y hago la analogía de lo que sucedió con las guarderías ABC hace algunos años con la desgracia que hubo de sus niños de ahí en adelante el tema de la protección civil tuvo un parteaguas y un cambio bastante significativo lo mismo lo de las torres gemelas tuvo un impacto fundamental en la aviación y han sido momentos que han cambiado la historia y el ritmo de trabajo. En esta ocasión la pandemia sin duda va a cambiar tendencias y una de ellas van a ser las restricciones de viaje que van a provocar como bien se dijo aquí que haya más viajes locales regionales con vuelos más cortos con preferencia viajar por coche y que se van a ver nos vamos a ver pues más privilegiados por el tema doméstico ¿no? Una segunda tendencia yo digo que habrá una mayor conciencia ambiental y social habrá consumidores más preocupados por la sustentabilidad y aspectos sociales va a haber prioridad a destinos que respeten el medio ambiente nosotros en Baja California Sur es algo que vendemos y que decimos que somos un estado con una conciencia del medio ambiente muy arraigada la sociedad está muy consciente de ello nosotros el 43% de nuestro territorio es área natural protegida contamos con 21 playas Blue Flag de las 57 que existen en el país y vamos por 5 más somos de los primeros estados en haber modificado la ley de impacto ecológico con la despastificación en fin tenemos varios temas que abonan a pues a lo de la conciencia ambiental y creo que vamos a seguir por ese camino un cuarto una cuarta tendencia es el fortalecimiento del producto con identidad como se dijo aquí con identidad cultural y orgullo para mostrar lo local va a haber una marcada preferencia de los viajeros a buscar el ADN de los destinos y buscar una auténtica experiencia y no en serie como tradicionalmente se hacía y un cuarto pues la inclusión va a haber debe haber una mayor inclusión y los destinos que respeten esa premisa van a ser aquellos que van a tener más éxito ese sería mi comentario y en cuanto a lo que se dijo de una certificación de la higiene en efecto yo creo que por ahí tenemos que trabajar ya estamos viendo con los secretarios y el gobierno federal el tema del punto limpio que aunque es una certificación que ya existía como bien se dijo aquí se ha modificado se ha fortalecido yo creo que es una excelente herramienta para para que abonemos a la calidad de los destinos y entre más certificaciones de ese tipo tengamos pues vamos a ser un país con mayor calidad y que podamos volver a colocarnos en los primeros lugares del turismo y que este sea la herramienta de recuperación económica para todos muchas gracias gracias secretario ahora isa le cedemos el uso de la voz al secretario yarto lo escuchamos secretario gracias alina bueno lo que yo creo es que primero vamos a tener un regreso escalonado no vamos a regresar de golpe no van no va a regresar la gente a viajar van a empezar poco a poco las diferentes actividades económicas como mencioné hace rato lo primero que vamos a ver en los hoteles van a ser a los hombres de negocios y poco a poco iremos viendo la recuperación de diferentes especialidades del turismo empezaremos evidentemente con el turismo nacional y parece que el familiar y el turismo de amigos será de lo primero en recuperarse clave lo que ya mencionó Hugo hace un momento el trabajo conjunto el trabajo conjunto con la IP nosotros trabajamos directo con las asociaciones con la academia para establecer planes en conjunto y con los gobiernos ya lo mencionó Hugo ayer tuvimos una reunión de los seis secretarios de turismo del centro estuvo Jalisco estuvo San Luis Potosí Aguascalientes Guanajuato Querétaro y Zacatecas y justamente estábamos platicando estamos platicando de dos temas de cómo trabajamos en conjunto hacia el desarrollo y cómo trabajamos en conjunto hacia la promoción para hacer estrategias de promover toda la región todo el turismo en la región y hacia la región buscando tener alianzas estratégicas es decir en una alianza estratégica mis debilidades son cubiertas por las fortalezas de mis aliados y es así como vamos a trabajar pues solo imagínense en esta región con estos seis estados la oferta que tenemos de vino imagínense todo lo que podemos hacer en conjunto porque además el producto es muy diferente en Querétaro son muy fuertes en vinos blancos vinos espumosos nosotros somos fuertes en vinos cortos las experiencias de viñedos son muy diferentes en Querétaro que en Guanajuato que en San Luis Potosí que en Zacatecas o que en Aguascalientes son muy diferentes y siguen siendo viñedos si hablamos de historia Querétaro tiene un tema muy importante alrededor de la independencia y nosotros lo tenemos alrededor de la revolución y también ahí hay muchas posibilidades de alianzas trabajo conjunto que podemos hacer y experiencias únicas creo que va para allá hacia las experiencias únicas preguntabas Jalina cuáles deben ser los atributos lo que hace único y especial a cada destino lo que da sentido de orgullo y pertenencia lo que las experiencias y productos turísticos que hagamos que solo puedas vivir en Querétaro que solo puedas vivir en Yucatán que solo puedas vivir en Baja California que solo puedas vivir en Zacatecas que solo ahí las puedas vivir y que tengas que viajar hacia esos lugares me parece que también esto le da una gran oportunidad yo no creo que las agencias de viajes vayan a desaparecer por ahí vi que está conectado Eduardo Paniagua me da mucho gusto creo que hay una gran oportunidad para dos jugadores de reinventarse unos son las agencias de viajes y los otros son los guías turísticos por ahí vi hay a su acevedo también además de Arrón que está aquí creo que tiene una gran oportunidad los guías ya no el guía tradicional ese está destinado a que se lo coman los nuevos guías guías que ofrezcan una experiencia que ofrezcan un producto turístico vuelvo al tema Back to Basic ¿qué le va a dar más seguridad a un viajero que en una agencia de viajes? ¿qué le va a dar más seguridad a un viajero que un guía de turistas que te haga una buena explicación pero además que te haga toda una experiencia alrededor de ello? y termino con una pregunta que me hicieron pues me preguntaron ¿qué onda con el turismo a reuniones? en mi opinión lo que va a pasar con el turismo a reuniones son cuatro especialidades y tienen comportamientos diferentes primero las convenciones y los incentivos en lo que queda de este año me parece que ya no va a haber se van a empezar a recuperar las convenciones de algunas industrias en particular a las que les ha ido mejor se van a recuperar a principios del año que entra y los incentivos yo creo que lo veremos los veremos recuperados a mediados para el verano del año próximo los congresos es totalmente diferente los congresos recordemos perdón la diferencia es que el incentivo y la convención vienen de las empresas de los corporativos por eso es que van a tardar en recuperarse los congresos vienen de los gremios y los congresos no olvidemos que son un negocio por lo tanto no se van a cancelar se van a reprogramar habrá algunos muy pocos que se cancelen todos la gran mayoría se van a reprogramar porque las asociaciones viven de ello y la cuarta carretera las exposiciones esto si tiene un comportamiento totalmente diferente eso va a depender de cada una de las industrias habrá industrias donde necesitarán ya en octubre noviembre su exposición para por el dinamismo que ha tenido la propia industria particularmente las médicas las que tienen que ver con cuestiones médicas que ahorita son industrias y empresas que están haciendo mucho dinero y otras industrias van a tener que esperar al año que entra creo que así se va a comportar el turismo en reuniones y así se y creo que así es como se va a comportar la recuperación en el turismo muchas gracias secretario le pedimos por favor al secretario del prete nos apoye con su con su punto de vista si muchas muchas gracias y bueno en algo en algo que hemos coincidido todos es que las cosas no van a ser iguales que hay que hay que pensar de manera de manera diferente y me he estado escuchando con atención que se han estado manejando temas que hoy son de de la podemos pensarlo de la industria 4.0 de la industria manufacturera pero que vienen muy muy al a la mano hoy en esta en esta revolución industrial que estamos que estamos viviendo hablamos de big data hablamos de inteligencia artificial hablamos de de temas que son que hoy pensaríamos antes eran nada más temas para para ciencias rígidas digámoslo así ingenierías y el turismo evidentemente las empieza a adoptar como una como una nueva perspectiva para hacer negocios todo este análisis de la información que se está generando continuamente pues nos permitirá determinar cuáles son los mejores las mejores atributos que puede tener un destino turístico cómo lo podemos atender mejor más bien cuáles son las necesidades que está buscando el turismo el turista para atender a un cierto destino turístico comentar ahora todas estas ventajas tecnológicas que ya se están desarrollando en China o en Asia y que las vamos a estar viviendo aquí próximamente finalmente tendremos como decía en mi participación anterior tendremos que ir adaptándonos a la nueva a la nueva realidad a esta nueva manera de hacer negocios y tenemos que echar mano de todas estas herramientas tecnológicas que antes podían parecer únicamente enfocadas al industria manufacturera pero que todo este acceso a la información que estamos teniendo actualmente y todo este gran volumen de datos que se está moviendo nos va a permitir pues enfocar o atender las necesidades de los consumidores de manera más puntual de manera más precisa ahorita lo que comentaba Eduardo respecto a las exposiciones también implica un reto para las propias la cadena de suministros muchos estaban acostumbrados a hacer los negocios de manera presencial de poder ir y platicar con el comprador y ofrecerle sus productos y estas plataformas hoy nos están habilitando nuevos escenarios de vinculación en los negocios y finalmente porque no es lo último pero finalmente comentar todos estamos hablando cuándo se va a iniciar la reapertura económica cuándo vamos a empezar a retomar esta normalidad y voy a enfocarme en dos conceptos que vale la pena mencionar el primero tiene que ver en que el cuándum es una cuestión de fechas es una cuestión de condiciones lo hemos estado revisando el Instituto Americano del Emprendedor es una organización que ha estado haciendo algunos mapeos algunos mapas de ruta con respecto a cómo los estados o los países deben de regresar a las actividades económicas y establece cuatro condiciones básicas que creo que es importante que las vayamos entendiendo para también irte en un horizonte de planeación porque el horizonte no es de tiempo insisto es de condiciones y la primera tiene que ver con cuánto qué capacidad tiene el sistema sanitario del país o del estado en el caso de Querétaro que se ha hecho una inversión importante y podremos estar listos de poder decir que vamos a poder reiniciar operaciones cuando nuestros sistemas sanitarios no tenga presión no esté estresado pueda atender a todos los enfermos que se presenten de manera eficiente y oportuna la segunda consideración tiene que ver con la con la capacidad de probar o de testear o de diagnosticar a todos los casos sospechosos que se presenten y es un tema que pues que al nivel nacional se está se está cuestionando se está evaluando se está se está viendo pero tenemos la suficiente capacidad poder diagnosticar todos los casos que se presenten la tercera condición que se debería cumplir es darle seguimiento a todos los casos sospechosos o a todos los contagiados no sólo en su entorno natural sino cuál ha sido la cadena de contagio para ver cuáles son las regiones que pueden ser más propensas a un rebote y finalmente que tengamos una un descenso consistente en el número de casos es decir que durante 14 días tengamos menos casos nuevos menos contagios eso nos va a permitir tener un panorama más claro de que la 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 epidemia está está transcurriendo y en el estado hemos estado trabajando de manera muy puntual con diferentes organizaciones para poder ir determinando hacia dónde vamos o cuándo tendremos que tomar decisiones para la el regreso a la normalidad el regreso a las actividades abiertas y públicas como lo hemos como se ha venido manejando y desarrollamos en conjunto con otras organizaciones el el instituto mundial de organización un comité técnico que está apoyando al gobernador desarrollamos un indicador que es muy fácil de entender y que es el el índice de duplicación de casos en el estado de Querétaro tenemos hoy el nuestro índice de duplicación de casos es 17 días es decir cada 17 días de mantenerse las condiciones de salubridad estaríamos duplicando los casos que tenemos lo ideal es estar arriba de 20 22 días en cuanto a la duplicación de casos y esto nos va a permitir saber que mientras más se retrase la duplicación de casos de nuevos contagios nos va a permitir ir para empezar a que las personas que estén contagiadas sanar de manera eficiente sin presionar el sistema de salud y en segundo lugar saber que mientras más se retrasen los números de los contagios o la duplicación de casos nos va a permitir que ya no hay esa cadena de contagios que se está rompiendo y cada vez son más esporádicos y este es un esfuerzo que estoy seguro que todos ustedes en sus respectivos estados la industria evidentemente la sociedad en general tiene toda la participación tiene toda la la responsabilidad por lograr que esta tasa de duplicación de casos se vaya estirando lo más posible se vaya extendiendo lo más posible ¿por qué? porque esto nos va a permitir pues insisto regresar a la normalidad cuanto antes cumpliendo estas condiciones que les que les comentaba finalmente el caso de Querétaro que es el que podemos hablar yo en lo particular estoy seguro que muchos de sus estados lo están haciendo de igual manera pues podremos involucrar más a la ciudadanía para contener este contagio esta cadena de contagios y de esta manera pues poder regresar a la normalidad lo antes es posible por mi parte sería todo muchas gracias muchas gracias secretario del Prete le pido a Lourdes Hurtado nos apoye por favor con su punto de vista tu micrófono Lulú tu micrófono por favor hay que accederlo ahí ah listo gracias te decía que a mí me gustaría primero comentar que un caso en Querétaro específicamente que nos sucedió fue que muchísimos eventos no se cancelaron se pospusieron sí los pasaron agosto los pasaron a septiembre a octubre a noviembre pero bueno sabemos que la gente está ansiosa de hacer sus eventos y de regresar y bueno a mí me gustaría plantear o bueno más bien resumir en cuatro cosas creo que la gente primero nos tendremos que enfocar en todas nuestras promociones a nuestro turismo doméstico porque como bien lo han mencionado los secretarios realmente es el turismo que siempre nos ha sacado adelante algunos otros estados y demás tienen también un mix de internacional y nacional pero creo que el turismo doméstico es un turismo muy bueno en el turismo mexicano la verdad y será en el que nos tendremos que enfocar lo más creo que lo más importante serán tres cosas como comenté en un inicio la sanidad y la higiene o sea hacer estos ya la Secretaría de Turismo Federal tiene estos puntos que son magníficos y que los tendremos que seguir todos segundo la sustentabilidad ahí estoy totalmente de acuerdo con Anel en que habrá que disminuir aforos de muchas cosas porque a veces son millones de personas y no hay ni control sobre ellas y creo que eso también será algo muy muy bueno y bueno y enfocarnos de verdad muchísimo a empezar a atraer a todo este turismo doméstico sabiendo todo lo que le gusta y todo lo que nos gusta a los mexicanos y eso sería todo Jali muchísimas gracias Lulú Nora si nos ayudas por favor con tus comentarios estimada Nora nos escuchas sí tenía el micrófono cerrado ya gracias bueno pues yo creo que en algo que estamos todos muy de acuerdo es que tenemos que destacar es que tenemos que estar muy unidos muy de la mano todos los actores de esta gran industria agencias de viajes hoteleros restauranteros turoperadores guías gobierno etcétera todos tenemos que estar muy de la mano para poder hacer una gran promoción y qué es lo que debemos de promocionar efectivamente podemos empezar con el turismo local regional y nacional es un punto muy importante que debemos de considerar la seguridad ya hablamos de la sanitización de las experiencias que son un punto muy importante a explotar pero la gente no va a viajar si no tiene la seguridad lamentablemente con toda esta pandemia va de la mano el encierro el haber cerrado muchas empresas la falta de ingresos de recursos familiares lleva de la mano la falta de seguridad se ha incrementado la violencia intrafamiliar la violencia en las calles entonces tenemos que para poder dar un paso más adelante después del COVID tenemos que poner mucho énfasis y solicitar a nuestras autoridades en el tema de la seguridad en la ciudad en los municipios y en las carreteras porque como mencionábamos yo creo que vamos a comenzar con el turismo carretero que tenemos destinos bellísimos en nuestro país y no dudo que vamos a salir todos con ganas de hacer algo diferente de tener convivencias familiares y obviamente comenzaremos con el turismo nacional pero si es un punto muy importante la seguridad otra cosa que debiéramos tomar en cuenta yo creo para reactivar el turismo sería solicitar o apoyar iniciativas fiscales para el 2021 y yo creo que volvemos a lo que antes existía que se podía hacer reducible vuelos hoteles consumos en restaurantes fiscalmente esto puede ser un atractivo para personas físicas y como personas morales que puedan tener hacer reducible esto como una forma de incentivo obviamente con sus respectivos topes y reglamentaciones pero yo creo que deberíamos de solicitar también el apoyo para esas iniciativas y pues de todo lo demás estamos creo que todos muy de acuerdo en la tecnología también tenemos que hay un antes y un después como lo dijo Tavo y después de esto tenemos que abrir nuestra mente y nuestros ojos hacia el conocimiento hacia los nuevos datos la nueva tecnología etcétera creo que por ahí va el camino y por ahí tenemos que seguir perfecto Nora muchas gracias le pedimos a continuación a Octavio Mata de Canirac nos ayude con sus comentarios muchas gracias pues creo que ahora nos debemos enfocar en tiempos muy estratégicos generar experiencias dentro de nuestros restaurantes desafortunadamente en Querétaro como todos bien sabemos hay muchos lugares de primer nivel tenemos una cantidad de chefs igual con mucha experiencia que tienen unas recetas increíbles el año pasado nos enfocamos gracias a la Secretaría de Turismo del Estado en dar capacitación y certificación con un diplomado de cocina tradicional queretana es el momento de enfocarnos en ella de aprovechar lo más que se pueda mayor infraestructura dentro de todos nuestros negocios diversificar todas las ofertas que tenemos porque como bien lo dijeron hace un momento va a haber muchas ofertas creo que todos van a tratar de captar la mayor cantidad de turistas que se pueda otorgar mayor apoyo para las promociones que vamos a tener dentro de no solamente dentro de los restaurantes sino dentro de los estados que pues aunque no queramos vamos a entrar en un tema de competencia interno y ojalá que se genere un círculo virtuoso entre todos nosotros que el consumo se quede dentro de la República Mexicana y que lo estemos promocionando más trabajar mucho en la promoción de los productos locales aquí en Querétaro tenemos muchos productos de primer nivel tenemos muy buenos vinos como hace un momento lo comentaban tenemos quesos que han sido muy premiados tenemos miel de primer nivel no nada más eso tenemos artesanía tenemos muchas cosas más trabajar en todas las medidas de sanidad como lo comentaba Aron hace un momento buscar una certificación obviamente sería por la Secretaría de Salud ver cómo podemos trabajar con un programa interno dentro de la cámara para poder certificar a todos los restaurantes y darles más certidumbre y más confianza a todos los comensales como bien comentaban hace un momento no van a salir todos el día de mañana a llenar los restaurantes esto va a ser poco a poco pero que los pocos que salgan vean que estamos trabajando en ello ya sea poner arcos sanitizadores geles todo lo que tengamos que poner pero certificar bien a nuestros trabajadores a todos nuestros colaboradores yo creo que es la parte más importante y seguir reinventando nuevas estrategias nosotros ahora lo comentaba el Secretario Marco del Prete hemos recurrido a nuevas opciones ahora algunos no las teníamos algunos ya estaban trabajando pero pues son nuevas opciones que nosotros estamos a las que estamos teniendo que recurrir para poder seguir vendiendo poco pero seguir vendiendo y alianzas entre todos nosotros buscar alianzas con productores locales hay muchos productores de carne de primer nivel aquí en Querétaro hay productores de muchas cosas aquí y aprovecharlas al 100% eso yo creo que las alianzas dentro del Estado nos va a funcionar muchísimo gracias gracias Octavio le pedimos a Arón Trejo su participación por favor si muchas gracias bueno pues muy interesantes las aportaciones de todos y cada uno de ustedes yo bueno ya hablábamos de esta certificación para la cuestión de sanitización de los espacios eso le va a dar mucha confianza al turista eso es uno de los puntos que tenemos que fortalecer otra cuestión yo creo que la gente va a buscar el turismo individualizado no ese turismo de 40 50 personas en un autobús sino más bien algo más privado con un guía privado y va a buscar ir a lugares donde no haya mucha aglomeración de personas entonces aquí va a ser una gran oportunidad para pequeñas comunidades para desarrollar el turismo rural de pandemia bueno pues nos hemos visto en la necesidad de limitar nuestras salidas y también en la preocupación de muchas personas de qué pasaría si se dejaran de vender ciertos productos entonces he visto el interés de mucha gente de poder producir ellos su propio alimento en el caso de los huertos caseros yo creo que es una gran oportunidad para comunidades en el caso de Querétaro por ejemplo está el municipio de Amialco donde tienen una gran cantidad de pequeños viveros individuales viveros particulares en donde la gente de ciertas comunidades planta su propio alimento y entonces esa es una gran oportunidad para esas pequeñas comunidades que viven de lo que ellos producen de atraer turismo para que la gente aprenda a cosechar sus propios huertos ese es por ejemplo uno de los nichos que se pueden explotar en el caso de los guías de turistas también yo creo que ya ya venía cambiando esta tendencia de solamente replicar al Merolico que se grababa un speech un discurso y lo repetía y lo repetía ya somos más y ya veníamos cambiando en esta cuestión de ser más anfitriones de atender bien al turista de hacer que el turista se sintiera cómodo al estar fuera de que se sintiera como en casa estando aquí en Querétaro y en otros lugares yo lo he visto con muchos compañeros guías que son muy profesionales y ofrecerle al turista experiencias distintas ya no solamente es ir visitar el lugar obtener la información sino que también se involucren experiencias más allá de la información que es muy importante por supuesto que la gente conozca información del lugar pero también que se lleve experiencias que pruebe por ejemplo aquí en el caso de los restauranteros con Octavio sería muy interesante hacer ya se venía haciendo una ruta con platillos de la región por ejemplo comida del semidesierto queretano que es única en su tipo en todo el país por los ingredientes endémicos que ahí se consiguen entonces sí llenar al turista con experiencias para que venga se vaya con un grato sabor de boca y quiera regresar y no solamente quiera regresar sino quiera recomendar a todos sus amigos para que vaya a ese lugar que a él le pareció tan especial una cuestión muy importante que no debemos de olvidar ya lo mencionaron por ahí pero que es muy importante es la cuestión de la seguridad yo creo que debemos de seguir trabajando para que sea seguro viajar a través del país en carretera va a ser lo primero que se va a reactivar los viajes en carretera los viajes nacionales el turista nacional y entonces brindarle al turista esta seguridad es primordial yo soy un enamorado de este país de la riqueza cultural de naturaleza que tiene México y creo que si no existiera ese clima de inseguridad y esa percepción que el turista extranjero tiene en muchas ocasiones de México de que es un país inseguro México una gran cantidad de la población pudiera vivir del turismo porque pocos países en el mundo son tan privilegiados como lo es México ustedes díganme cuántos países tienen pirámides zonas arqueológicas las ciudades coloniales la gastronomía que tiene México los desiertos en el norte las playas todo el litoral tenemos dos océanos el mar de Cortés está el mar Caribe el Golfo de México las montañas realmente yo creo que el turismo puede ser una palanca de desarrollo para este país y si podemos mejorar en cuestión de seguridad eso va a ser un gran aliciente para que el turismo ya mencionaban cuestión de idiomas el que se dedique al turismo y no hable al menos inglés híjole pues casi casi que busquen otro lado no tenemos que capacitarnos en los idiomas el inglés es básico para que la gente el turista extranjero venga pero tenemos que diversificarnos la verdad es que yo creo que es una tarea pendiente que tenemos los guías de hablar bien el inglés pero empezar a aprender otros idiomas los chinos pues ya empezaban a salir de su país los rusos igualmente y nosotros le podemos dar la seguridad al turista le podemos dar las experiencias y hablarle en el idioma que ellos entienden pues sin lugar a dudas el turismo va a ser muy importante para la economía de este país muchísimas gracias muchas gracias aaron por tu aportación le pedimos a nel bauer por favor nos ayude con su opinión al respecto muchas gracias pues yo yo debo de confesarles como parte de la academia que a pesar de que el turismo es una de las ha sido una de las actividades económicas más importantes pues hoy en día los jóvenes no están volteando a ver esta carrera o sea no es una opción y hay veces que hasta me sorprende porque ni siquiera saben que existe la carrera del turismo ¿no? volvemos a lo mismo pienso en décadas atrás cuando era el boom ¿no? de estudiar administración turística pues simplemente estamos en un momento en el que el que no está siendo una carrera que esté en el top vamos a decir ¿no? yo con toda esta crisis o ante esta crisis tengo una idea muy romántica que yo espero que así como esta actividad se ha visto realmente golpeada ¿no? y que sabemos que es una actividad muy vulnerable pero también es una actividad muy noble muy noble que trae beneficios a las comunidades entonces yo tengo la esperanza que a lo largo de estas fases tres fases que hablamos de viajar nacional regional internacional y que la economía se reactive también llegue este mensaje a los jóvenes de lo importante que es la actividad turística ¿no? para México y para el mundo y si y nosotros realmente como como academia queremos dejar un granito de arena es realmente capacitando a estos jóvenes porque van a ser el futuro del turismo es a los que realmente les va a tocar un cambio muy drástico que tienen que transformar el turismo y por otro lado yo creo que algo también que está en nuestras manos como hablaba un poco también Aarón es que tenemos que enamorar a los jóvenes de nuestro país ¿no? precisamente hablando de estas fases de que seguramente empezaremos a viajar cerca de nuestra ciudad viajes domésticos pues nos toca enamorar a los jóvenes de México que realmente valoren nuestro país porque al final también van a ser los que van a promover en un futuro nuestro el turismo en México y por ende nuestro nuestro país muchísimas gracias muchísimas gracias Anel gracias por tu aportación le pido por favor al secretario de turismo Hugo Burgos que nos ayude con sus comentarios mira creo que ya se dijo todo la verdad que hemos recibido muchísima información y muy importante creo que es un tema de que tenemos que trabajar todos como bien lo dicen este arranque no va a ser tan fácil los expertos hablan que a partir de junio julio podrá empezar el turismo carretero el turismo doméstico es algo que podemos trabajar que en Querétaro tenemos esa oportunidad de estar tan cerca con la ciudad de México y alrededor de más de 40 millones de gente lo que tenemos que ver algo que tenemos que cuidar y rescatar son algo valioso nuestros pueblos mágicos tenemos que no perder esas esencias que tenemos nos lo demostró Lele esa bonita esa artesanía que ya dio la vuelta al mundo y que no diciendo ninguna palabra únicamente con su presencia pudo tener más de 100 millones de agentes que la pudieron ver y que sigue siendo un gran atractivo ¿qué nos dice esto? tenemos que estar en nuestras raíces nuestra gastronomía nuestros vinos eso que decía Lalo el poder todos tenemos vinos pero son diferentes creo que tenemos que trabajar muy de la mano todo todos aprovechar a todos estos expertos que hoy nos dieron esta gran plática a Michelle a Luis a todos a Eduardo creo que esto lo tenemos que capitalizar tenemos que estar muy conscientes de un tema que el turismo lo hemos dicho como lo hizo bien Tavo y lo dice Aarón tenemos todo en México y yo lo digo en Querétaro tenemos todo para hacer lo mejor si España si Francia tienen esos grandes destinos ¿por qué nosotros no? si tenemos todo no nos falta absolutamente nada ¿qué tenemos que hacer ahorita con esta esta pandemia esto que nos ha hecho pensar que nos ha tenido encerrados y que nos ha hecho a todos poder platicar aunque sea a través de estos medios pero hasta mejor nos ha dado un espacio de reflexión para todos en que tenemos que reinventarnos como decía Marco del Preto del Prete perdón en tener que tener productos diferentes el por qué decir como decíamos ¿no? ¿por qué voy a Guanajuato? porque tiene esta característica ¿por qué voy a San Miguel de Allende? porque aunque el aeropuerto lo tengan en Querétaro que vengan a Querétaro ¿qué tiene Querétaro? ¿qué tiene vinos? o sea tenemos tanto producto que el único que tenemos que tener es una organización y ser respetuosos y trabajar de la mano creo que el trabajar unidos va a ser el mejor factor este momento si nosotros todos como ahorita estamos platicando lo hacemos realidad y salimos y salimos con con todo un esfuerzo seguramente nos va a ir muy bien empezar desde ahorita con un tema de promoción no para que vengan al destino sino para que no nos pierdan para estar y el tema de salud sin duda alguna lo hemos estado platicando sin duda alguna yo los quiero comentar para que no piensen que no estamos viendo ese tema yo ayer estuve hablando con el subsecretario que están viendo lo de punto limpio creo que el punto limpio ya como dicen ya existía desde hace mucho tiempo lo están modificando y creo que tenemos que aprovechar eso el no el volver a empezar con algo si ya está pues vamos aprovechando y que salud nos ayude ellos están platicando ya algo una alternativa muy importante yo en lo personal creo que lo voy a platicar desde luego con ser gobernador con salud con todos ustedes pero creo que tomar de la mano algo que ya está empezado es mucho más fácil que empezar a crear cosas diferentes y sobre todo que muchos de los destinos vamos a decir a nivel internacional a lo mejor ni nos conocen que digan oye Querétaro tiene este certificado o este otro tiene este certificado aparte de lo que puede ser a nivel nacional va a ser muy difícil yo creo que un certificado de salud nacional que lo avale todo toda una pues toda una federación todo el gobierno y que todos estemos sumados creo que puede ser mucho más interesante y más fácil de hacer porque lo arrancaríamos de ya yo hablé hoy con el responsable de la subsecretaría y me dijo mándame tu gente que va a ser responsable ya lo estamos trabajando me dijo que con Luis Araiza me dijo que con Tabasco ya está trabajando con algunos estados que van muy adelantados ya hoy me dijeron quiénes son las entes que pueden empezar a trabajar esto y sin duda alguna yo lo comentaba ayer con Lourdes Octavio sin duda alguna el tema de salud va a ser importantísimo la gente que venga tiene que venir con una seguridad al destino que vayas ahorita va a ser confianza el que no tenga confianza podemos tener todo la mejor publicidad la mejor promoción la mejor todo pero si no hay la confianza difícilmente vendrán a nuestros destinos eso es todo de mi parte y agradecerles a todos esta enorme oportunidad de poder platicar hoy con ustedes muchas gracias secretario gracias a todos de verdad por sus aportaciones definitivamente muy enriquecedora esta plática nos vamos a ir rápidamente a una sesión de preguntas y respuestas hay bastantes pero bueno vamos a iniciar con una pregunta que le hacen a la secretaria Michelle ¿cómo diferenciarse en el sector turístico específicamente siendo una agencia de comunicación promoción y gestión cultural siendo México un país sumamente competitivo en el sector turístico? no sé si entendí muy bien la pregunta pero bueno básicamente ¿cómo diferenciarnos como destinos turísticos? yo creo que es relativamente sencillo si apelamos a un turismo nuevamente sostenible porque tiene que ver con lo auténtico tiene que ver con buscar el ADN de nuestros destinos turísticos lo cual me parece lo más atinado y la tendencia en los últimos ni siquiera años yo creo que ya más de una década que el turismo está buscando lo auténtico hace muchos años que el turista prefirió ir a ver las ballenas a Vancouver o a la isla Victoria a ver si las encuentra porque no siempre salen que ir a una pecera enorme en SeaWorld hace muchos años que el turista se aventura para ir a ver osos polares a Manitoba o las auroras boreales a Yukon sabiendo que probablemente la naturaleza no ve esa esa situación aquí en Yucatán nos pasa mucha gente viene a ver flamingos o flamencos en español todos los encuentran porque tenemos la gran maravilla de tener esta especie a lo largo de la costa pero no siempre está lo que se vio en las fotos y esa es la nueva tendencia del turismo natural que hemos hecho aquí en Yucatán mucho del turismo sostenible tiene que ver también con precisamente preservar lo auténtico el turismo rural tenemos un nuevo programa que precisamente vamos a lanzar en Pianguis y que lanzaremos seguramente pronto que se llama Aldeas Mayas en donde buscamos llevar turismo turismo rural a las comunidades mayas llevamos beneficios turísticos a quienes más lo necesitan brindamos al mismo tiempo una experiencia auténtica a los viajeros y por último enaltecemos la cultura maya le damos a entender a la cultura maya que si preservamos sus tradiciones sus oficios su lengua su gastronomía su construcción la arquitectura de sus casas van a tener un beneficio entonces pues ellos mismos aprenden a lo valioso en estos tiempos de preservar esa cultura eso todo tiene que ver con sostenibilidad y con autenticidad con buscar siempre la esencia de los destinos en ese sentido creo que el regionalizar el turismo es muy benéfico lo ven ahora en el Bajío lo están haciendo y lo explicó muy bien Eduardo lo están haciendo muy bien Querétaro Zacatecas San Luis Guanajuato Aguascalientes tienen todos un diferenciador pero al mismo tiempo una experiencia en común regionalizar es bueno pero también preservar la identidad y entender que el turista no viaja por demarcaciones geopolíticas no le importa quién gobierne en un estado o en el otro simplemente hay que alinear los estándares de calidad de higiene las facilidades la infraestructura y hacerla sencilla para el turista como pasa en Europa incluso de país a país yo no sé si contesté la pregunta pero no la entendí muy bien pero básicamente tiene que ver con autenticidad Muchas gracias secretaria la siguiente pregunta es para el secretario Araiza de Baja California Sur hace poquito se hizo el anuncio de certificación Punto Limpio ¿por qué considera que esta certificación apoyará a traer turismo a corto plazo? ¿cómo lo está motivando dentro de las empresas turísticas? Bueno en Baja California Sur como bien se dijo hemos adoptado Punto Limpio porque es una certificación que ya existía al igual que el certificado H para la gastronomía el distintivo S en fin varios distintivos que ya tiene la Secretaría Federal de Turismo y coincido con Hugo en el sentido de que es más fácil retomar algo que ya está y que se está fortaleciendo en este caso para agarrar ingredientes del tema del COVID y que sin duda va a ser más fácil ahorita el reto que tenemos es que en junio ya tengamos los primeros prestadores de servicio y empresas turísticas certificadas con Punto Limpio hemos revisado el programa y está muy completo ya existen facilitadores registrados y certificados para dar y replicar esta certificación entonces creo que es la mejor vía porque ahorita si nos ponemos a crear uno a inventar uno pues nos van a dar aquí dos, tres meses más y no vamos a poder avanzar yo creo que hay que fortalecer esa 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 certificación y además de que también pienso que si se crea uno a nivel de Estado pudiera pudiera tener el incentivo perverso de que pierda confiabilidad o que se se haga demasiado laxo entonces yo creo que si hay uno de la mano con el gobierno federal que lleva ingredientes de la Secretaría de Salud también podrá ser más fuerte y más potente y mandar una señal de de homogeneidad a nivel nacional en concordancia con lo que se está haciendo Muchas gracias Secretario Araiza para el Secretario Yarto de Zacatecas ¿qué plan de difusión se tiene como Estado o como destino para reactivar el turismo internacional en ciudades donde el visitante principal viaja por negocios? Mira la difusión digamos que la estrategia de promoción tenemos que entender bien qué sí podemos qué no podemos dónde sí y dónde no debemos invertir y tenemos que ser muy claros los recursos son muy escasos más ahora ahorita la prioridad es de alguna forma apoyar a la oferta local generalmente nuestras instituciones siempre estamos volteando a ver al turista hoy estamos volteando mucho más a ver al empresario local para que pueda salir adelante y después vendrá el tema de la promoción turística y los recursos van a ser muy limitados tenemos que ver exactamente dónde sí dónde no te comento que por ejemplo para nosotros los mercados lejanos ahorita ya quedan un poco de lado porque vamos a tener pocos recursos tenemos que enfocarnos al mercado nacional al mercado carretero particularmente si vamos a buscar algo a través del mercado aéreo tendrá que ser con quien teníamos vuelo antes de la pandemia y que pensamos que se van a recuperar con estrategias específicas y hablando concretamente de la pregunta era por el hombre de negocios el hombre de negocios tiene un tema que me parece que no se ha entendido bien en muchos destinos particularmente para aquellos que los tenemos puede ser una gran oportunidad el hombre de negocios va a ir al destino que al que lo lleve su actividad económica no hay promo que lo lleve su actividad económica donde sí podemos hacer mucho es una vez que lo tenemos en la plaza los negocios el trabajo en la mayoría de los casos se termina a las 5 o 6 de la tarde salvo que tengan una cena de negocios y hay mucho tiempo entre que salen y que se van a dormir como para brindarles experiencias locales tenemos una serie de experiencias que van dirigidas justamente al hombre de negocios actividades que son o muy temprano en la mañana tenemos un programa de ejercicio todos los días en la mañana dirigido a esos turistas que vienen de negocios y un programa que se hacen actividades algunas noches justamente dirigido a ese hombre de negocios que viene por haber alguna actividad y lo que queremos es que conozca para que conozca las diferentes bondades de la ciudad y que muchas de ellas no la debemos obligarlo a que se quede el fin de semana por ahí van algunas de las estrategias que estamos desarrollando muchas de ellas acompañadas de nuevas experiencias ancladas al perfil ya los que no no se tiene bien bueno bueno ¿me escuchan? muchas gracias gracias secretario y bueno tenemos una participación por aquí quieren hacer una participación Eduardo Paniagua adelante Eduardo por favor hola muy buenas tardes a todos los saluda con gusto su amigo Eduardo Paniagua presidente de la asociación mexicana de agencia de viajes AMAB nacional como muchos de los secretarios saben en AMAB nacional desde hace más de cinco meses iniciamos el proyecto de vuelta a México en ocho días la cual ya estamos creando productos turísticos para replicarlos en cada uno de los estados como muchos sabrán la vuelta a Baja California Sur en ocho días la vuelta a Zacatecas en ocho días la vuelta a Chiapas en ocho días la vuelta a Jalisco en ocho días estamos creando productos turísticos regionales para poder salir de manera inmediata a nivel nacional con este tipo de productos y empezarlos a vender y de la mano iniciamos a partir del día nueve de mayo la presentación de algunos tours dentro de este circuito de ocho días como ancla para poder atraer al turista y estar haciendo la promoción de los destinos no necesariamente del producto turístico ahorita nosotros en Amab estamos considerando que lo más importante para nosotros es que los destinos se promocionen no los productos turísticos sin embargo estamos creando algunos atractivos por ejemplo creamos la actividad turística de teórica de la cata del mezcal y chocolate tradicional de San Luis Potosí el cual a la fecha llevamos cinco presentaciones tiene un costo de 450 pesos y la gente lo está aceptando de manera importante anterior hicimos con el secretario de turismo de Tabasco la cata del chocolate en Tabasco el cual también tuvo una participación de 37 personas con un costo de 350 pesos y la gente lo está aceptando muy bien el día nueve de mayo salimos con un producto que se llama Pajareando en Quintana Roo donde daremos la teoría de los pájaros que hay en la región su canto y algunas actividades de esta manera invitamos al turista primero a conocer al estado si no lo conoce y segundo a hacer la actividad turística que va dentro del proyecto de la vuelta a Quintana Roo en ocho días entonces estamos trabajando muy fuerte ya pasamos todo el proceso del diagnóstico de cómo estamos cómo vamos qué sigue el quédate en casa ya no es un tema para nosotros ahorita el tema es tenemos que crear nuevos productos turísticos llenos de experiencia para poder salir a comercializar muchos han dicho que los agentes de viajes íbamos a desaparecer sin embargo hoy grandes expertos en la materia están pues comentando que los agentes de viajes serán los que vamos a salir como los primeros como si fuera una caja de ajedrez salimos los primeros a hacer el esfuerzo de la comercialización de los productos entonces los invitamos a todos a que se sumen con todos los proyectos que estamos haciendo en AMAM nacional en cada uno de los estados nuestra prioridad lo insisto es hacer la promoción del destino como tal no necesariamente la actividad turística ese va a ser nada más el ancla entonces muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todos muchísimas gracias Eduardo y bueno tenemos una pregunta más y ya vamos a tener este que cerrar pero bueno vamos a hacer esta última pregunta es para el secretario del prete nos comentan ¿qué planteamiento hay para que academia empresariado y gobierno desarrollen conjuntamente modelos plataformas tecnologías y procedimientos para una reingeniería de un nuevo turismo bueno secretario del prete a sus órdenes sí bueno Querétaro iba a hablar por Querétaro que puede ser un modelo para replicarse a nivel nacional Querétaro ha sido ha cimentado su crecimiento o ha sido muy insistente en la vinculación la vinculación de la academia con la industria y el gobierno como facilitador nos hemos adueñado del del concepto de la triple hélice en la cual hoy está trabajando insisto la industria sabiendo lo que sabe hacer actualmente no porque hay muchas industrias que están suspendidas están detenidas pero en términos en condiciones normales está la la industria trabaja generando empleos generando riqueza generando conocimiento generando competencias y bueno y por otro lado la secretaria la educativa la academia generando conocimiento generando habilidades y el gobierno facilitando ese ha sido un modelo de crecimiento que hemos adoptado hoy ya contamos con siete clústeres en nuestro estado que no son entidades físicas son entidades económicas son agrupaciones en las cuales asociaciones civiles principalmente en las cuales se reúnen las industrias del sector las universidades o los centros de investigación relacionados con el con el con el sector o con la industria específica y con la y el gobierno facilita el trabajo entre estos tres y un claro ejemplo que hemos venido platicando fue nota la semana pasada fue final dentro de todas estas malas noticias que estamos recibiendo por un motivo de la epidemia pues nos dio mucho gusto conocer y saber y promover que en el estado de Querétaro esta triple hélice está dando resultados no es una utopía no es un modelo abstracto es algo que ya está dando resultados de maneras muy tangentes muy muy concretas perdón muy tangibles les voy a poner el ejemplo en agosto perdón en junio junio de 2018 inauguramos o anunciamos el consorcio de manufactura aditiva un esfuerzo en el cual la Secretaría de Desarrollo Sustentable vinculó a General Electric que es una empresa de clase mundial la división de aditivos con el centro de investigación CIDESI que está ubicado en Querétaro y conformamos un consorcio en el cual a través de impresión 3D o manufactura aditiva se pueda acercar a la industria herramientas para potenciar la industria de moldes de troqueles de la industria aeroespacial la industria automotriz de la industria médica porque las impresoras de 3D también hacen implantes o prótesis y ahora con la epidemia sabemos sabíamos o sabemos que hay demanda en ventiladores mecánicos la MIT el Instituto de Tecnología de Massachusetts desarrolló un ventilador mecánico de emergencia un código abierto que es también la nueva tendencia en economía circular en economía digital subió los planos de este ventilador abierto a la red y por instrucciones del gobernador nos dimos a la tarea de buscar cuál podía ser el desarrollo o la aportación que pudiera dar este consorcio de manufactura aditiva a la salud de los mexicanos y empezamos a trabajar en prototipos el estado fundió los estudios para hacer los requisitos para hacer los prototipos el gobernador facilitando esta interacción con COFEPRIS con el seguro social con protección civil con las diferentes entidades gubernamentales pues logramos presentar un prototipo en el cual la industria a través de Safran que diseñó algunas partes Mave que también diseñó algunos sensores electrónicos General Electric que evidentemente que aportó las maquinarias la academia a través de CIDESI el flóster automotriz y el gobierno facilitando hemos logrado generar un prototipo que esté en pruebas que esté en pruebas con seres vivos y que posiblemente esté lanzándose en las próximas semanas ¿A qué voy con todo esto? Que es un modelo que retomando la pregunta de Jalina y a todos los que me hacen el favor de escucharnos pues tiene que ver con esta vinculación en que el turismo tendrá que apoyarse de quienes saben que son la industria de quienes tienen las ideas novedosas como lo comentaba el presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Viajes con estos nuevos productos turísticos con estas nuevas tendencias tecnológicas el manejo de datos las nuevas características en cuestión del registro de pasajeros a la a la a la interacción con los mismos y aprovechar de que evidentemente la academia la academia es un elemento que no solo va a seguir generando competencias y habilidades sino va a generar valor a las personas que integren la industria turística en los gobiernos de los estados tendremos que ser facilitadores y poner las condiciones simplificando los trámites impulsando la instalación de nuevas empresas evidentemente en este caso turísticas ayudando orientando capacitando a los prestadores de servicios turísticos dándoles facilidades vinculándolos con la oferta con la demanda entonces es un modelo que en Querétaro ha funcionado que hemos estado trabajando con Hugo con otras agrupaciones de poder constituir un modelo que no no pretende sustituir tampoco a las cámaras ni a las asociaciones sino un modelo un modelo de un clúster turístico que pueda agrupar a todos y contribuir con el desarrollo del sector creo que ese es el camino a seguir la vinculación organizada y sistemática de la academia de la industria en este caso la industria de prestación de servicios turísticos en todas sus ramas y el gobierno facilitando que las cosas sucedan muchísimas gracias secretario del prete agradecemos de verdad a todos cada uno de ustedes su participación y para cerrar esta sesión le voy a pedir al secretario de turismo del estado de Querétaro Hugo Burgos García nos ayude con el cierre de este foro gracias su micrófono secretario ahí estoy muchas gracias a todos no me queda más que agradecer la participación de hoy de todos los panelistas la verdad que muy agradecido creo que salieron ideas muy importantes y estoy viendo en el chat la gran preocupación casi de todos o la mayoría del tema de la salud del tema de seguridad creo que es algo que tenemos que ver tenemos aquí agradecerle a David Vázquez Moreno que es el es el responsable precisamente del sector federal de lo de punto limpio se está poniendo nuestras órdenes y creo que hay que aprovechar eso como hoy nos decía el presidente Araiza tenemos que aprovechar estos temas que ya van muy avanzados para poder salir adelante pronto digo poder dar las ideas que tengamos que dar poder aportar lo que tengamos que aportar pero poder salir lo más pronto posible fortalecidos y con un certificado de salud que es lo que hay real ahorita no podemos hablar por ahí se han dicho muchas cosas de COVID free y eso que yo lo veo ahorita inclusive está riesgoso creo que este es el modelo que podemos adaptar para Querétaro que todos podemos adaptar lo más pronto posible porque ya están certificadas las gentes poder trabajar con ellos y agradecer una vez más y seguramente vamos a seguir molestándolos con algunas otras reuniones a Eduardo a Luis a Nora a Octavio a todos los que participaron a Marco del PRETE que alzarte mucho marco la aportación es muy importante en este momento con mucho gusto estimado Hugo claro que como bien lo dicen creo que la unidad y soy tan repetitivo en eso que la unidad es lo único que nos va a llevar y sacar adelante yo creo que en eso no tenemos duda no hay momentos de divisiones no hay momentos en este momento de estar marcando diferencias tenemos un solo México y un solo estado cada uno de nosotros por el que tenemos tenemos que responsabilizarnos y salir adelante porque el turismo es una gran oportunidad para todos yo creo en el turismo de México como lo decía Arun Trejo que nos falta si tenemos todo lo que nos falta es unidad y trabajo y lo tenemos que demostrar todos muchísimas gracias a todos una vez más por esta oportunidad que nos dieron de poder platicar con todos ustedes gracias Hugo gracias a todos gracias a todos y buenas tardes hasta luego buenas tardes gracias muchas gracias gracias hasta luego